Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan bomba Todos los hombres lo bailan bomba Todas las radios lo ponen bomba Las discotecas lo ponen bomba Todas las gente lo bailan bomba Pero todo se acaba Acaba Y acaba 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 Acábalo Y acaba Acaba